La idea del proyecto siempre, desde el comienzo, fue caracterizar estos genotipos de papa para ver cuáles eran sus calidades, tanto nutricionales como industriales. El proyecto se abordó tanto desde el punto de vista de investigación como de extensión y también de transferencia, ya que el objetivo final era obtener papas selectas, papas andinas selectas, que pudieran ser utilizadas como papas chips y ser transferidas a la comunidad. Ellos se vieron muy entusiasmados para volver a usar estos materiales genéticos, a los cuales reconocían, porque decían, uy, esto lo plantaba mi mamá o lo plantaba mi papá. Y entonces ahí nos dimos cuenta la importancia que tiene el resguardo de estos materiales genéticos en los bancos germoplasmas y cómo la vuelta al territorio hace que estos materiales no se pierdan y nosotros podamos hoy utilizarlos para hacer este tipo de desarrollo. Un poco el sueño de este proyecto va muy asociado al espíritu que tenemos nosotros en Gauchitas, que es poder agregar valor en origen. Ojalá algún día esto crezca y los productores locales allá en Jujuy puedan poner una planta piloto como esta, una pequeña planta, y hacer la producción de papas fritas allá en Jujuy. Y obviamente nosotros interesados en seguir comercializándolo. Si se llega, yo creo, este emprendimiento de la industrialización, no se va a hacer falta, me imagino, mil, dos mil kilos, se va a hacer falta un montón. Y para sostener, para mantener eso, se necesita cantidad. Y cantidad uno o dos no lo pueden hacer. Si por ahí podemos observar mi campo, hace unos años esto era triste, yo venía al campo, era mi abuelo y su corral de ovejas y nada más. Ahora no, ahora gracias a Dios, si algún día puede alguien venir a visitar, tengo cultivo de clina por acá, pastura por allá, animales por allá, papas por acá. Hay un montón de actividades en el campo, en la puna que sí se puede hacer, ¿no? Entonces que nos animemos todos a sembrar.